Creo que os gusta mucho el Parque Fofó y hemos dicho así. Vamos a tocar muy temprano los primeros porque ya sabéis que los horarios están todos hechos. No queríamos molestar a nadie, entonces vamos a tocar justo antes del Wild Honey, que no os lo acordáis. A las 8 de la tarde en el Fofó. Además intentaremos hacer un repertorio un poco diferente. ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡A las 9 de la tarde en el Fofó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!